Rony Castillo Monción ¡Mobre Tolivia! ¡Edison! ¡Eh! Yo me enamoré ayer Navarrete Yo me enamoré ayer Navarrete Y una muchachita coge mala suerte Y una muchachita tuve mala suerte Tuve mala suerte Y una muchachita ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡El Chanka! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Esta muchachita ¡No me quiere nada! ¡No me quiere nada! ¡Esta muchachita! Ay, ay, ay Ay, 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 ay La gente de la vega El gallo mayella La gente de la vega Y yo nunca muero Aunque ella esté sola Y yo nunca muero Aunque ella esté sola El hombre cuerno No sube a la gloria El hombre cuerno No sube a la gloria No sube a la gloria El hombre cuerno O sea que Toribio No sube a la gloria Regorio Blanco Escucha, escucha Coma que la acaricia La tormentosa Dígala Mentosa Mentosa Escucha, la tormentosa Acaricia José David de Bayona Amor Amor Venio Moción, moción Andalá, bestia Ahí estaba el interrogatorio ¡Ey, niño! Por mi cosa Y por Dios ¡Orguido! ¡Diga, peregronia! ¡Dá, peregrina! ¡Vamos, bebé! ¡Ay, sí! ¡Vamos, bebé! ¿Cómo dice? ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Gregario y Blanco! ¡A bebé! ¡Gosa tu vida, vieja! ¡Gosa tu vida! ¡A bebé! ¡Oye, mamá! ¡Borraño! ¡A bebé! Vamos a beber, vamos a beber Vamos a beber, vamos a beber Vamos a beber, vamos a beber Una buena noche Que mamá Andará más allá Homeluna Ella es fuerte Ahora viene un chorrando Y el compadre Lo sentimos Música 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 ¡Búntalo, Tajari! ¡Ruby! Nosotros somos muy agradecidos del público selecto De verdad quisieramos seguir ¡Buen tiempo para más! El Río Albán se despide a todos ustedes ¡Gracias! Los ejecutivos de aquí por progerirnos No vayan a bien, el Río Albán se va ¡Va, bye! ¡Va, bye! ¡Oye, Álvaro! ¡El Gallo! ¡Va, bye! ¡Va, bye! ¡Gracias! ¡No, no, 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 Gracias.